This is your secret celebrity news. Paz igual a telenovelas, Juan Pablo Urrego sin senos y hay paraíso entrevista indiscreta data referrer igual a data search igual a data content barra baja is barra baja post igual a post data time barra baja ink barra baja application igual a frontend data time barra baja ink barra baja brand igual a people in espanol punto com data title igual a la entrevista indiscreta con. Juan Pablo Urrego sin senos y hay paraíso data content barra baja syndicated barra baja brand igual a data content barra baja syndicated barra baja url igual a data content barra baja nlp barra baja sentiment barra baja label igual a positive data content barra baja nlp barra baja sentiment barra baja score igual a 0,3 data content barra baja. NLP barra baja sentiment barra baja magnitud igual a 1,8 data content barra baja NLP barra baja entities igual a entrevista, senos, Juan Pablo Urrego, Paraíso, Hernán Darío, telenovela, piel, telemundo, actor, televidente data content barra baja NLP barra baja payload igual a entities, type, evnt, text, entrevista, relevance, 0,35662484, disambiguación, type, other, text, senos, relevance, 0,14735004, disambiguación, type, person, text, Juan Pablo Urrego, relevance, 0,12904523, disambiguación, wikipedia barra baja url, httpse, barra barra en punto wikipedia.org, wiki, Juan Pablo Urrego, mid, 11C1Q9S6P, type, consumer, barra baja u, text, para, u00, edso, relevance, 0,10748195, disambiguación, type, person, text, germ, u001n, dar, u00edo, relevance, 0,07796657, disambiguación, mid, barra g, barra 11g, kifs1. Música Música